Yo estaba en mi casa, no sabía qué hacer, desesperada. Entonces me puse yo a pensar, me voy a ir para el diaduto, como vienen los cauristas, los trabajadores, yo voy a vender tinto. Y empecé con siete papeléticas de tinto. Con un termito, y eso porque el señor de acá me regaló el termo. Ya eran siete papeléticas del escabé y una librita de azúcar. Ya traje una librita de leche que la caje en el escabé. Aquí pues estoy bien, en esta mesita me dejan hacer. Llego de seis a once, doce del día. Yo quisiera de corazón, para poder vender mis cositas, no tener que estar para allá, para acá con todas las cosas. La verdad, este viaducto ha traído mucho, mucho comercio. Acá en la Comuna 13. ¡Gracias! ¡Gracias!